¿Qué tira mía? Gracias a vos. 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 Gracias. Gracias a vos. 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 ¡Vamos, la Bú! ¡Vamos, la Bú! ¡Vamos, la Bú! ¡Vamos, la Bú! ¡Sigue, déjalo, mamá! ¡Déjalo, te que hayan un granito! ¡Vamos, la Bú! ¡Bien, bien! ¡Dale, Chaca! ¡Dale! ¡Me está mirando, Moka! ¡Bien, Dani, hasta el final! ¡Dale, Dani! ¡Bien! ¡Dale, Dani! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dani! ¡Dani! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Sigue hasta el final! ¡Sigue hasta el final! ¿Quién la acompaña? ¡Ey! ¡Acompáñenla! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Tres más! ¡Ya! ¡Más tres! ¡Eh! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¿Por qué? ¡A que vuelta! ¡ند ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Lleva el tiro libre! ¡Renenta! ¡ anticuerda amarillo! ¡Saca la de ahí! ¡Apollo! ¡Penso de Filiote, tiran de cabeza! ¡Bien! ¡Sigue! ¡B Hybrid! ¡B Hybrid! ¡Viva unono! ¡M gezembre! ¡Sacaba fuera de todo! ¡Anhala! ¡Los ayuda! ¡B attitudes! ¿Quién la acompaña? ¡Venga, baja! ¡Gracias! 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 No empezar a la mata. ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva,Rampio! 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 Ya, bien. Dani. Estaba sola ya. Tenés que quedarte con ella. Sigo, Dani. Mira, Dani. Mira, Dani. Mira, Dani. Mira, Dani, Dani, Dani. Bien. Baja. Bien. Cambia. Corre, corre. Muy bueno. Ven, Adolfo. ¡Listro! Toma la gata. Bien, cargada. Corravo, acabe. ¡Ale, Dust! Avisalo, vóntico, yo te lo quiero. Aviso. A ver, ¿dónde se hace? Avísame. Ya. Nada más. ¡Vamos a las manos! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van caminando el otro! ¡Vale! 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 De cabeza. Al mitro. Muchas gracias. Esta vez no. El otro seis, sí. Vamos. Ahí. Cuida el primero. El primero. Sube, sube. ¡Tranquila! Niña, no hay que pasar de la pelota a la mano. Pasen lo que pasa. ¡Sierra, sierra! ¡Bien! 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 ¡Bien, apoyo! ¡Bien! ¡Bien, apoyo, apoyo para ella! ¡Bien! 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 ¿Qué le está, China? ¡Bien! 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 ¡Se vientan la mesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Saltala! ¡Biri! ¡Gol! ¡Gol, Piri! ¡Gol! ¡Gol ¡Gol! ¡Ya! ¡Bien! ¡Nunca si! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja! 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 ¡Deja un momento. Ya, penata, con más reina, vamos a la pelota. Bien. ¡Pauca! 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 ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vale! 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 ¡Porque no está llegando ETLENTA albo. Ahí, ahí, dejo al tío, eso, ahí está, ahí estoy, ahí estoy, ayúdala, bien, bien. ¡Mira todo este espacio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a grabar el equipo de Michael. A continuación, adelante. Dale, vamos a correr. ¡Roy sí, dale, Carmen! ¡Dale! ¡Passiona acá, Nada! ¡Los Estados Unidos, está ahí, venga! ¡No, no, no, han drogas así! ¡Está ahí, nada más una sola! ¡Bien! y ahí amarilla y aquí en un minuto esa es la diferencia esa es la diferencia muy bien la cristal de Alsaque salga y aquí en un minuto y aquí en un minuto Piri, Piri, Piri. Piri, Piri. Que cosa? Que ahí quedó solo, pero yo tenía que seguir en la quinta y estaba en la... Y la otra cinco donde estaba en la... Dale, de nuevo. Dale, 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 señores. Dale, los brazos. ¡Va, va, va! Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Dobles, hay dobles! ¡Dobles, hay dobles! ¡Dobles, hay dobles! ¡Dobles, hay dobles, hay dobles! ¡Va, va, va! ¡Gracias, Claudio! ¡Baja rápido! ¡Aguanta! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Aguanta! ¡Ahí, con tu dos, con tu dos! ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!